Para dividir empezamos colocando al número y el que dice entre es siempre adentro, así. Como este primer número es mayor que el de adentro, sí se puede. En cambio, si es que este número fuera menor, tendríamos que juntarlo, no lo olvides. Bien, con el 6. 5 por cuánto me acerco a 6 sin pasarme? 5 por 2 es 10, se pasó así que por 1. 5 por 1 es 5. Así abajo para restar. 6 menos 5 es 1 y como ya se restó, tiene que bajar el otro. Ahora, 5 por cuánto para 13? A ver, por 3 se pasa así que por 2 queda 10. Así abajo lo restamos y queda 3. Como ya se restó, tendría que bajar un número, pero como ya no hay número, que baje y termina. ¿Es exacta? No, ¿por qué no? Porque al final no quedó 0. Si hubiera quedado 0, ahí sí sería exacta. Esto es como decir inexacta. Residuo es el último número de abajo que quedó. Cociente es lo que quedó aquí adentro. Acá. Dividendo es lo que hemos dividido, el 63 divisor, entre el que dividimos. Y listo. Y listo. Y listo. ¡Suscríbete!